Cabezas de petróleo, nuevo video de Turbo Anécdotas Hijo, esta papás va a estar buena, está fuerte Es de esas que llevo aquí adentro cargando por más, bueno, casi 3 años Y es momento de revertir esto Esta historia comienza en un 14 de febrero del 2020 Me acuerdo perfecto de ese día, era un viernes Y lo recuerdo tan bien porque ese fue mi último día de trabajo Renuncié a mi trabajo en BMW México Para perseguir un sueño que ustedes conocen perfectamente bien Y ese sueño se llama Cabezas de petróleo Ese 14 de febrero fue mi último día de trabajo Pero en realidad yo había tomado la decisión de renunciar Y lo había comunicado desde el 1 de enero Porque mi meta para el 2020 era renunciar a mi trabajo Y dedicarme al 100% a este proyecto que era Cabezas de petróleo Y yo le había avisado a mi jefe, mi jefe me dio chance Y también me pidió de quedarme hasta el 14 de febrero En lo que él encontraba mi reemplazo Y la verdad es una cosa que yo agradecí muchísimo Porque me caerían un par de quincenas más en ese periodo de tiempo Y la verdad es que necesitaría ese dinero bastante Y justo tenía el plan perfecto Bueno, lo que yo creía que era el plan perfecto Para entrar con el pie derecho Para entrarle con todo a este tema de medios automotrices Y sería cubrir el evento Yo creo que es el evento más importante De la industria automotriz a nivel mundial Que es el Autoshow de Ginebra El Autoshow de Ginebra tiene un peso histórico importantísimo Nada más para que se den una idea Todas las marcas comerciales por su muerto Hacen lanzamientos en ese Autoshow Pero también las marcas de super lujo La de los super deportivos Las de los hypercars, todos Entonces históricamente se han hecho lanzamientos En el Autoshow de Ginebra a lo largo de los años Muy importantes de autos muy importantes Para que se den una idea Hay registros desde 1905 Que se llevó a cabo el primer Autoshow de Ginebra Eso fue hace más de 117 años Y bueno, y para no entrar en tantos rollos Pues obviamente quería ir Me eché un gran speech ahí Le estuve convenciendo a la que era la encargada De los medios para el Autoshow de Ginebra Y finalmente conseguí una acreditación Como prensa internacional Lo cual estaba increíble No lo podía creer Pero ahora necesitaba el dinero para ir En ese entonces yo era dueño del famosísimo Avispón Verde que es un Mini Cooper Que recientemente regresó a mí Pero eso es otra historia El punto es que bueno Yo digo que era mío Pero en realidad lo estaba pagando Estaba a crédito Entonces todavía debía una buena parte del Mini Entonces lo que hice fue Vender el Avispón Verde Para liquidar la deuda Y quedarme con un poquito de lana Y con ese dinero que me dieron Justo pagué boletos de avión Y cuatro días de hospedaje En Ginebra, Suiza Chequé nada más de lo poco Que iba a haber ese año en Ginebra McLaren iba a presentar el 765 LT Aston Martin iba a llevar el B2 Speedster Era presentarlo ahí Y el que también me emocionaba muchísimo Era Bugatti Porque Bugatti iba a llevar a presentar El Bugatti Chiron Poor's Sport Pero sin duda de lo que más me emocionaba Y estaba seguro que a ustedes Les hubiera encantado Era la presentación de Koenigse Koenigse iba a presentar el nuevo Gemera Y también anunciaría la producción De 80 Regueras También de lo que me acuerdo ahorita Porsche presentaba el nuevo 911 Turbo S Alfa Romeo presentaba el Giulia GTA Y Bentley presentaba el Bacalarre O sea la verdad es que Nada más de contarles Me vuelve a dar coraje esa historia Bueno el punto es que Acabé vendiendo el Mini Cooper Y con eso me compré el boleto de avión Y el hospedaje Que al final el hospedaje Fue un Airbnb de un chino Que estaba la verdad medio sucio Pero para que se den una idea Yo creo que es más barato Quedarte en París, Francia Que en Suiza, Ginebra La verdad es que Suiza Es de verdad uno de los países Más caros de Europa Pero aunque me dolió el codo Sabía que con este evento Yo me iba a ir a las Grandes Ligas Y por supuesto Toda la comunidad de cabezas de petróleo Algo que de verdad no podía creer Es que yo estaría ahí Al mismo momento Grabando junto con medios Como Top Gear Motor Trend Car and Driver Road and Track Supercar Blondie Estaría Chris Harris Jeremy Clarkson La verdad es que un montón de gente Súper pesada de los medios de autos Y yo estaría al lado de ellos Transmitiéndole para mi medio Que es cabezas de petróleo O sea ustedes Me acuerdo bien que el auto show Comenzaba un lunes Yo volaba el viernes anterior Desde México a Madrid Luego de Madrid me quedaba un día Y el sábado volaba a Ginebra Para el domingo estar descansando Ahí en Ginebra Y el lunes el primero En entrar al auto show de Ginebra Pues si no mal recuerdo Ese mismo viernes Que yo volaba a Madrid Como a las 6 de la mañana Me llega un correo Que fue de la chica Que me dio la acreditación De prensa internacional Del auto show de Ginebra Y en ese mail decía Que el auto show de Ginebra Quedaba cancelado Quedaba cancelado Por el tema del covicho Que en ese entonces Todavía no se ponía tan grave Como se iba a poner Pero el punto es que Ya había llegado a Italia Y se estaba poniendo complicado Entonces tomaron la precaución De cancelar el auto show La verdad no les voy a mentir Leí el mail Me levanté Me metí a bañar Ya tenía todas mis cosas Empacadas Me metí a bañar Pero en realidad Me senté en la regadera A llorar un rato A pensar las cosas Estaba muy frustrado De haber vendido mi coche De haber renunciado A mi trabajo Haberme gastado Mis ahorros en esto Y pues que todo Pues había cancelado el auto show No me podían regresar Ni el vuelo Ni lo del hotel Entonces decidí que Pues ni modo Pues me tenía que tomar el vuelo Y irme para allá Y ver a ver Que podía conseguir Grabando allá algo El punto es que Llegué a Ginebra Tomé el vuelo Y pues fui al recinto Donde se llevaría a cabo el evento Pero pues ya estaba cancelado Todo estaba cerrado Me saqué un par de fotos Allá afuera del evento Para que mínimo Les enseñara que ya estaba ahí Aunque no se hizo nada Y estando ahí Me di cuenta Que estaban entrando Y saliendo muchos obreros Que estaban desmantelando Pues todo lo del show Que ya estaba puesto Y como pude ahí Me hice güey Y me colé dentro del recinto La verdad es que Si estaba algo nervioso Lo último que quería Era meterme en un problema Y ahora en Suiza Entonces pues dije Aproveché mi tiempo ahí Que me pude colar Me puse a grabar No había autos ya Pero si estaban Todos los stands de las marcas Mientras los estaban desmantelando Pues yo me puse ahí a grabar Y a contarles un poco De lo que veía Aunque realmente Pues no había muchos autos Algo que noté medio raro Fue que en algunos espacios de marcas Había unas como cortinas Que iban de techo al piso Unas cortinas negras gigantes Que tapaban estos stands de las marcas Me saqué a uno de ellos Y noté que en estos stands Donde había las cortinas Es porque quedaba Alguno de los autos Que estaban exhibidos Me acerqué Me acuerdo Que el de Volkswagen Tenía las cortinas estas Me asomé Ya se habían llevado Todos los coches nuevos De lanzamiento Me parecía que solamente Quedaba un polo por ahí Que se quedó Yo creo que ya no se lo pudieron llevar Se lo iban a llevar ese mismo día Entonces realmente No había mucho que grabar Pero bueno Estaban esas cortinas por eso Mientras yo me estaba grabando Por supuesto Toda la gente De que estaba ahí trabajando Desmantelando todo el evento Pues se dieron cuenta De inmediato Que yo me había colado Me había metido Pues ahora si que a la mala Entonces empecé a notar Las miradas Y todo esto Y la verdad es que me empecé A poner un poco nervioso Porque me dio miedo Que llamaran a seguridad Si es que había O peor aún Que llamaran a la policía Entonces con todo esto De las miradas Empezó a más o menos A escalar un poco Ya sabes que alguien Te está viendo Y después se acerca Con otra persona Ahora son dos o tres personas Viéndote y hablando Entonces como que dije Ok creo que es momento de irnos Empecé a caminar Hacia una salida Que encontré por ahí Tomen en cuenta Que este centro de exposiciones Es gigantesco Entonces empecé a caminar Y mientras iba caminando Hacia la salida Noté que había otro stand Que estaba cubierto Por estas cortinas negras Pero este stand Si estaba cubierto todo O sea normalmente Los que había visto Estaban cubiertos de algunas partes Y tenían alguna parte abierta Este estaba todo cubierto Todo repleto Por las cortinas negras Y se alcanzaba a notar Que por dentro había mucha luz O sea se veía como que Mucha luz dentro de estas cortinas Entonces obviamente Esto me llamó la atención Pero ya no me quise acercar Por este rollo De que ya me estaban viendo mucho La gente que estaba trabajando ahí Y la verdad No los culpo O sea tomen en cuenta Que aunque no había autos Si estaba todos estos stands Con cosas increíbles En donde la verdad Es que no sabes Si alguien se coloca Es ajeno a los trabajadores No sabes si realmente Está grabando O igual y se metió Para robarse algo El punto es Que vi estas cortinas Vi la luz La verdad estaba A 50 metros De donde yo estaba Ya como que estaba Entre que hago Me acerco No me acerco Pum pam pam Y decidí No arriesgarme Cometí el error De no ir Y ver que estaba pasando ahí El punto es que Salí de ahí No pasó nada grave Me fui a comer Después me regresé Al Airbnb Y por la noche Recuerdo estar En el celular Viendo videos Y en eso Top Gear Sube un video Desde el autoshow De Ginebra Se me hace raro Lo abro Y veo que están Donde yo estaba grabando Ese día Y por lo que había Ya habían desmantelado Más o menos Me di cuenta Que este video De Top Gear Lo habían grabado Fácilmente unos minutos Antes de que yo entrara Al autoshow El punto es que Seguí viendo el video De Top Gear Y me di cuenta De lo que había Detrás de las cortinas negras Por las que No me quise arriesgar A asomarme Y es que había Tres personas Había Bueno más bien Tres grupos Uno Era el equipo De Top Gear Que estaba grabando El otro Era el equipo De Supercar Blondie Que también estaba grabando Y el tercero Era Christian Von Koenigsegg Que estaba haciendo La presentación Del Koenigsegg Gemera Y del Koenigsegg Regera Estoy super seguro De que si me hubiera Arriesgado Y me hubiera dado cuenta Lo que había detrás De esas cortinas Y que quienes estaban Y que autos había ahí No sé quién les hubiera dicho Probablemente les hubiera rogado Pero por supuesto Les hubiera conseguido grabar El Koenigsegg Gemera Y el Koenigsegg Regera Y por supuesto Una plática Con Christian Von Koenigsegg Al final Los únicos dos medios De todo el mundo Que tuvieron acceso Al lanzamiento de Koenigsegg Fueron Top Gear Inglaterra Y Supercar Blondie Y si yo me hubiera arriesgado A ver que había ahí Hubiera habido un tercer medio En el mundo Y hubiera sido Cabezas de petróleo Por supuesto Al siguiente día En la mañana Lo primero que hice Fue volver a ir A este centro de exposiciones Me volví a colar Fui de inmediato Al stand de Koenigsegg Donde estaban El día anterior Las cortinas Pero ya no estaban Los autos No había nadie de Koenigsegg Había perdido Una oportunidad Única Que hubiera justificado Por supuesto Todo el viaje Todo el gasto Que había hecho Pero pues ni modo No fue así Pero por qué les cuento Todo este drama De telenovela Porque desde el 2020 Que quedó cancelado El autoshow de Ginebra No ha habido Otro autoshow de Ginebra Ya no pasó Ni en 2021 Ni en 2022 Hubo autoshow de Ginebra Pero en 2023 Regresa el evento Más importante De la industria automotriz Vuelve el autoshow de Ginebra Con unos lanzamientos Que van a estar potentes Y con la peculiaridad De que este autoshow de Ginebra Irónicamente No será en Ginebra Suiza Sino ahora será en Qatar Es por eso que quiero compartirles Que mi meta más importante Personalmente Para este 2023 Y por supuesto La meta más importante Para el canal de cabezas de petróleo Para el 2023 Será traerle los videos Más perros Del autoshow de Ginebra Ahora desde Qatar Y por fin Poder quitarnos Este fracaso De encima Que vivimos en el 2020 Ahora pues ¿Cuál es el plan? Pues miren Primero el plan ideal Sería que algún patrocinador Nos ponga el viaje Y el hospedaje Ahí en Qatar Por supuesto No quiero que me regalen nada Si hay un patrocinador Que esté interesado en esto Por supuesto A cambio le prometemos Traerle los mejores videos Van a estar todas las marcas En el autoshow de Ginebra Del 2023 Entonces por supuesto Le traeremos los mejores videos De los autos De esta marca O de varias marcas Que se quieran unir A este proyecto Así que ese sería El plan ideal De esta meta Del 2023 Para el canal El plan B En caso de que no consigamos Ningún patrocinador Para el tema de Qatar Pues será que Junten la lana Por supuesto Faltan 10 meses Cuenten con que mes con mes Estaré ahorrando Una muy buena parte Para juntar el dinero Para Qatar Para octubre de 2023 En caso de que no llegue A juntar el dinero suficiente Pues por supuesto Está el Petromustang Tendré que ponerlo a la venta Me encantará Que se quede con algún Seguidor del canal El bonito Petromustang Y con eso A completar para el viaje No quiere decir Que ya está a la venta Ya les avisaré en su momento Cuando estemos más cerca De esa fecha Si en caso de que no hay patrocinador Y no junté la lana Pues ni modo Las metas son para cumplirse Y así será Así que con esto Me comprometo con ustedes A este 2023 Trabajar muy duro Para cumplir esta meta Que tenemos en el canal Y como comunidad Esperemos que haya una O varias marcas Que ojalá Quieran patrocinar este proyecto Les prometemos hacer Unos videos perrísimos Si es así Que se quieren sumar esta meta Y si no También les prometo Que sea como sea Lo vamos a lograr Y por último Pues espero puedan aprender De esta turboanécdota De que pues a veces Vale la pena arriesgarse A andar contando anécdotas De lo que hubiera sido Y no fue Entonces que este 2023 Sea para todos nosotros Un año de revertir estos errores Y que nos vaya increíble En este año Los quiero mucho cabezones Muchas gracias por este 2022 Son los mejores Ya lo saben Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!